A ver, con todos los estudiantes de primera y secundaria, hoy tenemos el tema de lo que es porcentajes Hemos visto la parte teórica, explicativa ya, y ejemplos a dados Vamos a pasarnos a la parte de lo que es este, los problemas, en este caso, trabajo en clase Dice acá en la primera, calcule 62% de 1200 Entonces acá vamos a sacar, vamos a sacar el valor, sería 62% jóvenes Apagamos su audio, se van a participar con criterio de 62% 62 sobre 100 sería 62 sobre 100 Por 1200, ¿no? Por 1200 ¿Qué hacemos acá? Se van dos ceros Dos ceros se van acá Esto sería, ¿cuánto? A 700 744 744, muy bien Esa es la respuesta ¿Algún estudiante tiene alguna pregunta? No, no, muy bien jóvenes, copian esa respuesta Para pasar al siguiente problema, ¿ya? Bueno, borramos Bueno, borramos Pues el siguiente problema sería La 2 Entonces, ¿qué porcentaje de 200 es 164? Entonces acá tengo de 200 Entonces acá simplemente le pongo revet Así sería 200 Lo puedes poner así, 200 Y acá le pones en 100%, en función a 100%, ¿no? 100% Y acá lo pones 164 164 Los estudiantes creo que no entienden cuando se les ha dicho que no Pueden ingresar tarde Y aquí Y aquí Y aquí A ver, acá sería X Por 200 Es igual a 164 164 164 164 164 Por 100 Se elimina dos ceros Y sería X igual 82% 82 en el número 3 el 28% más el 37% sería 28 sobre 100 no tiene buena señal sería 28% sobre 100 más el 37% sería sobre 100 también acá es igual a cuánto? a 65 sobre 100 simplificamos sería 13 y acá sería 20 13 sobre 20 sería 13 veintiavos 13 veintiavos muy bien jóvenes hasta acá copiaron muy bien borro borro jóvenes lo borro a ver 1 2 y 3 borro ya captura en su pantalla bien bien jóvenes la 4 pero gana mensualmente 2500 pero debido a su constante de tardanza se descontarán el 15% cuánto recibirá Pedro a este me dice ¿no? esto sería acá 2500 por 15 sobre 100 15 sobre 100 es igual a que acá son los ceros dos ceros entonces acá sería 25 por 15 esto es igual a cuánto a 375 muy bien esa es la respuesta ya de pasadita ya nos vamos entonces sigamos ya borra 1 2 se desborramos ya muy bien jóvenes sigamos con el problema 5 patricio compró una moto de 7000 y luego lo vendió perdiendo el 20% de su costo en cuánto en cuánto se vendió la moto problemas clásicos ¿no? este problema en las 5 sería 7000 1 2 3 por 20 sobre 100 ¿no? sale 7 ¿cuánto? no, está bien su audio o sea, dos ceros bueno, acá sale 1.400 ¿no? ahora te pide lo que pierde ¿no? sería 7000 menos 1.400 ¿no? se resta ahí a lo que te faltó alumno restando sería 5600 5600 5600 sería acá restando ¿ya? en las 6 sería el 8% 8 sobre 100 por 36 por 36 esto es igual 72 sobre 100 por x simplificas 2 simplificas 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 1 simplificas X entonces igualdría 4 X igualdría a 4 Vamos jóvenes ¿Copiaron? ¿Copiaron? Bueno 1 2 Borro, ¿no? ¿Sí? Borro Lo borro, ¿no? Bien alumno La 7 sería Viviana compró Un artefacto de 700 A ver si lo vendió Ganando 140 ¿Qué porcentaje el costo ganó? Entonces acá tenemos 700 700 Menos el 100% 840 840 840 840 ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Es igual a X Sería Acá sería X Por 700 ¿Quién alumna? Bien alumna En mixture 148 4 A javen No Bien alumno 140 es el problema cuando los estudiantes están ahí 140 entonces sería x igual a 700 x igual a 140 ¿cuánto salió la respuesta señorita? 20 x igual a 20 bien a 20% ¿está bien? bien entonces Viviana ganaría un 20% más del costo la número 1 dice en una fiesta se observan que el 20% de los asistentes son varones y de las mujeres el 75% estas casadas están cansadas si hay 8 mujeres solteras ¿cuántas personas asistieron? sería sería 8 x 4 8 x 4 que hay 32 entonces ¿ahí cuánto? 32 mujeres 32 mujeres ¿eh man? 32 mujeres sería 32 por 80% x el valor del 20% sería x es igual entonces 32 32 por el 20% por el 20% sobre 80% que es igual a 8 bien jóvenes hemos culminado por el 20%